¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito, y el día de hoy le echamos un vistazo a otra bolsa sorpresa, llena de juguetes random. Como recordarán de nuestra última edición de juguetes random, conseguimos este maravilloso paquete de juguetes en Mercado Libre. Nos mandaron tres bolsas con juguetes antiguos, pero que aún siguen en su empaque. La primera bolsa estuvo llena de juguetes nostálgicos de Cartoon Network, de Nickelodeon como el Príncipe Zuko, y hasta de Disney como esta maravillosa figura de Goofy Mosquetero. ¡Ahora! ¡Chispas, qué ofertón! Aún tenemos dos bolsas más por abrir, así que esperemos que estén igual de buenas o mejor. Ya lo veremos. Ay, pues ojalá nos salgan otras chanclas. No, por favor, lo que sea menos más chanclas. Aquí tenemos nuestra segunda bolsa random de este paquete, así que vamos a abrirla y veamos qué sorpresas nos esperan el día de hoy. En cierto, el futuro es. Bueno, por ahí ya vi que ese es un Munchoda, pero bueno, quitemos este empaque y vamos a abrirlos. Y vamos a hacerlo con mucho cuidado porque no quiero romper las bolsas individuales. Es una bolsa que contiene muchas bolsas, como siempre. Siempre tenemos una bolsa llena de otra bolsa, llena de otra bolsa. Muy bien, veamos. Excelente. Estoy viendo unos buenos juguetes por aquí, que algunos nunca había visto antes en mi vida. Algunos sí los reconozco. Excelente. Vaya, juguetes grandotes, juguetes chiquitos, tenemos de todo. Pero si tienen algo en común, es que todos son antiguos y de alguna cadena de comida rápida. Veamos, pues en esta bolsa nos mandaron 7 juguetes diferentes y, bueno, nunca sé por cuál empezar, pero me gusta este de aquí. Saben que soy muy fan de Star Wars y este es un juguete de Chihuacca. ¿Te gusta? Es mi imitación de Chihuacca. Pensé que era una vaca agonizando, pero sí, te quedó chido. Merci beaucoup. O como se diga ya en Wookie. Ok, misteroso, suficiente terapia de gritos. Vamos a ver mejor la bolsita. Vemos que es un juguete de la cajita feliz de McDonald's de la colección de Star Wars La Guerra de los Clones. Y este juguete es del año 2009, supongo que cuando salió la película de Clone Wars. Por aquí tenemos las instrucciones. Al parecer le das vuelta a la cuerda y después avanza. Y bueno, pues vamos a abrirlo y descubrir qué es exactamente lo que hace o cómo funciona este Chihuacca. Recuerdo que Chihuacca, bueno, no sale en la película de Clone Wars, pero sí sale en la serie. Supongo. Aquí tenemos a Chihuacca, bien cabezón. Y tenemos otra cosita, ¿qué es esto? Un pedazo de plástico. Siempre me vienen plásticos raros que no sirven para nada. 7B, 7B. Ay, yo estaba en ese salón. Pero a nadie le importa el plástico. Ay, sacué volando mis lentes en lugar del plástico. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Bueno, pero aquí tenemos a nuestro juguete de Chihuacca. Y aunque la colección sea de Star Wars La Guerra de los Clones, este juguete está definitivamente basado en el episodio 6 El Regreso del Jedi. Específicamente en la batalla de Endor. Vemos que es uno de esos juguetes cabezones que les rebota la cabeza con un resorte. Y está bien gracioso, ¿a quién engaño? Muy chistoso el Chihuacca, muy cabezón. Pero vemos que está en este vehículo que es un AT-ST. Que es una máquina de combate bípeda gigante que utiliza los troopers en Star Wars Episodio 6 El Regreso del Jedi. Sí, ya sabemos, ya dijiste eso. Lo siento, es que me encantan todos los juguetitos de Star Wars. El juguete está algo desproporcionado porque está bien cabezón, pero en realidad esto sí pasa en la película. Y a matar muchos soldados imperiales. Pero, hey, sigue siendo un Wookiee lindo. Vamos a ver cómo funciona este juguete. Aquí tiene esta cuerda, entonces... Vamos a darle cuerda al juguete. Y veamos qué es lo que hace, además de rebotar su cabezota. Y vemos que empieza a avanzar. No avanzó tanto. Ah, sigue avanzando. El AT-ST. Vamos a probarlo en el piso porque si en el aire pues no tiene chiste. Muy bien, pues ya le dimos cuerda hasta que tronó. Y bueno, ahora que avance. Ay, siento que se va a caer. Parece que está borracho. Ay, viene para acá. Cambió de dirección. ¿Cómo hizo eso? Iba para el otro lado. Ahora viene para el frente. No, 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 no destruyas la cámara, por favor. Bueno, viene bien lento, pero como quiera, qué miedo. Wow. Camina mucho más de lo que me esperaba. Y sigue avanzando. Muy bien, vamos a ver hasta dónde llega. Esto sí me interesa. Y hasta aquí llego. Uf, no destruyó la cámara. Bueno, pues me divirtió bastante ver este juguete de chihuahe que camina como borracho. La verdad sí está un poco creepy este juguete porque es como un oso en un cuerpo de robot. Pero me gustó muchísimo, así que ahora pasemos a ver el siguiente juguete. Vamos a ver, ¿cuál abrimos ahora? Oh, otro de Star Wars. No, Tito, abre el de Hello Kitty, porfis, porfis, porfis. No, yo no quiero abrir el de Hello Kitty. Andale, Tito, porfis, porfis. Bueno, está bien, está bien. Ahí vamos a abrir el de Hello Kitty. Ja, 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 sí. No sé por qué presiento que va a ser otra estafa como las chanclas. Bueno, este es un juguete de la cajita feliz de McDonald's de la colección de Sanrio, de Hello Kitty, supongo. Y dice, contenido. Cada paquete contiene solamente el siguiente juguete, Hello Kitty piña. Piña de esto no tiene cara de piña, es una caja de cartón. Como diría Woody, es una caja. Es una caja. Y para ser precisos, es del año 2007. Y pues, la bolsa se ve vieja y parece que es una caja de cartón de Hello Kitty con nombres raros escritos ahí. Vamos a abrirlo y descubrir qué es exactamente este Hello Kitty piña. Es una caja. Es una caja rugada. ¿Qué es esto? Es una caja, caja, caja. Es una caja. No, hombre, si por eso me encanta abrir juguetes random. Siempre salen con cada cosa. Bueno, pues ahorita le echamos un vistazo a la caja rugada. Supongo que tiene algo adentro. Dice, Abacaxi. Abacaxi. ¿Qué es Abacaxi? Hello Kitty. Tiene muchas piñas. Y aquí vamos a ver los nombres. Dice Melancia, Banana, Cereja, Abacaxi. Y luego está volteado. Dice, Sandía, Banana, Cereza y Piña. Y está la palomita en la piña y en Abacaxi. ¿Qué rayos es esto? No tengo idea. Vamos a abrirlo. Está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una Hello Kitty vestida de piña. Bueno, siempre quise una de estas. No manches, esto es la Kitty Piña. Sí, sí, no. Esta sí te la regalo, Ross. Vemos que es un peluchito, la verdad, muy bonito de Hello Kitty vestida de piña. Yo no colecciono juguetes o peluches de Hello Kitty, pero para los que les gusten está muy bonito, la verdad. Yo pensaba originalmente que el juguete solamente iba a ser la caja rugada con colores o un papel o algo así, pero no, está muy bonito el peluche, la verdad. Por aquí tenemos la etiqueta con la información, si les interesa verla. Y aquí en la cabeza tiene este lazo, supongo que para que lo cuelgues en el pinito de Navidad. O en tu puerta o donde sea que lo quieras colgar. Tal vez en el carro, tal vez como llavero, tal vez como piñata. ¡Es la Kitty Piña voladora! Y creo que también ya entendí el juego de la caja rugada. Por ejemplo, estas palabras son estas palabras, pero en diferente idioma o no sé qué sea. Por ejemplo, piña es abaxi, banana es... pues banana, cereja es... cereza y sandía debe ser... melancia. Supongo que ese es el juego, no tengo idea. La caja, pues, arrugada y vieja y no sé de qué sirve, además para guardar a la Hello Kitty Piña. Aquí la guardamos. Entra, para adentro. Y ya, pues este fue el juguete. Bastante, bastante sorpresivo, diría yo. Me divirtió mucho, no lo voy a negar, y pues estoy ansioso por saber cuáles otros había en esta colección. Me pregunto si todos eran peluches. Tal vez con estas letras. Había un peluche de sandía, de banana, de cereza y el de piña. No sé si había más juguetes, pero estuvo muy interesante. ¡Ah, sí! ¡Me encanta mi nueva Kitty Piña! ¡Gracias, Tito! Sí, sí, Rosa, adiós, que te diviertas. Mira, misterioso, tengo una Kitty Piña. ¿Es la Kitty Piña original de la cajita feliz de McDonald's? Sí, la original del 2007. Esta cosa vale millones, vale todavía más que las cubra zapatos de la Cinecienta. ¿Qué? ¿Todavía más que las zapatillas? ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué siempre hago eso? ¡Ay, voy a acabar como el triste pollo de la juguetería! Mejor pasemos a ver el siguiente juguete. Y esta vez ya sé cuál quiero, quiero este. The Dreamworks Kung Fu Panda. Y me encantan las películas de Kung Fu Panda. Tal vez no tanto como las de Shrek, pero están padrísimas. Este juguete es de la colección de la cajita feliz de McDonald's, de la primera película de Kung Fu Panda. Como podemos ver aquí, es del año 2008. Y este personaje es nada más y nada menos que el villano de la película, Tai Long. Un gran villano y muy temible, y tiene unos memes buenísimos también por ahí. Tenemos aquí abajo una imagen que muestra el resto de la colección. Tenemos por ejemplo a Po, a Mantis, Mono, Shifu, Tai Long, que es el que nos salió, Tigresa, Gruya y Víbora. Por aquí tenemos las instrucciones. Parece que tiene un botón en la espalda y luego... Brinca, creo que brinca, bueno. Pues vamos a ver si brinca todavía después de no sé cuántos años. Y está muy dura la bolsa. De hecho ya ni siquiera es transparente. Se puede ver ahí que ya está muy viejita y muy arrugada. Y tenemos aquí al maestro, más bien al alumno, fallido, Tai Long. ¡Di que estás orgulloso de mí, Shifu! ¡Dilo! Oye, tranquilo viejo, apenas te voy sacando de la bolsa. Bueno, pues aquí tenemos esta súper genial figura de Tai Long. Mi villano favorito de las tres películas de Kung Fu Panda. Y es que este era un súper crack. Siempre me impresiona la escena de cuando se escapa de prisión. ¡Con una pluma! ¡Conste que yo no fui! ¡Claro que sí, Menzo! A ti se te escapó por orgulloso. Sí, pero técnicamente fue culpa de Shifu. ¿Para qué mandó un pájaro? Bueno, no importa de quién fue la culpa. Como quiera se les escapó en una de las escenas más épicas de toda la película. Y esta figura creo que lo representa muy bien. Está padrísimo. Tiene por aquí los detalles en el molde de todas sus manchas. Aunque bueno, no se las pintaron. Pero fuera de eso, pues ahí están todas. Si tienen tiempo las pueden pintar. Sería un buen proyecto. Tenemos por aquí la información del juguete. Dreamworks Animation, hecho para McDonald's 2008, hecho en China. Tenemos también por aquí su cola, algo flexible y también articulada. De hecho, la cola es la que le ayuda para sostenerse. Tiene una articulación en este brazo que le puede girar hasta acá, hasta que truene más o menos. Y bueno, puede dar la vuelta completa. Y como vemos, gira. Y se escucha como un ruidito en la pierna. Pero la verdadera acción de juego está aquí en el botón. Simplemente presionamos y vemos que lanza una patada. Se ve mucho mejor de frente. Presionamos y vemos que está tirando patadas ninja. Bueno, Kung Fu más bien. Y esto está padrísimo. Siento que le da mucha acción al personaje. Y créanme, si tira la patada bien dura. Lo digo por experiencia. Me gustan mucho sus chanclitas y en especial que tiene aquí la patita impresa ahí abajo. Y pues sí, me gustó mucho esta acción de la patada voladora. Y no sé si recuerdan, pero hace unos cuantos juguetes random nos salió esta figura de Poe, pero de Kung Fu Panda 2. Y ahora finalmente tenemos a Poe y a Tai Long para recrear esa batalla legendaria. ¡Nuestra batalla será legendaria! Sí lo fue, Tai Long. Sí lo fue. Aunque perdiste y te moriste. Esquidush. ¿Qué, me morí? ¡Eso no se vale! ¡Quiero una revancha! Cuando quieras, lindo gatito. ¿Y qué vas a hacer, panzón? ¿Aplastarme? Pues no sería mala idea. ¡Oh, sí! ¡Mi panza es bárbara! Vaya, quisiera decir lo mismo de mi panza. Mi panza solo es grasa. ¡U, ha, i, u, ha, u, ha! ¡Esto es imposible! ¡Eres solamente un panda panzón! Te equivocas. Soy el panda panzón. ¡Pues toma esto! ¡Oh, no! ¿La llave de Actilarushi? ¡Ah, conoces la llave! ¡No lo hagas, por favor! Ok. No, mejor no. ¡Squidush! ¡No! Bueno, pues ese fue Tai Long. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Oh, yo, yo tengo hambre! ¡Hambre por ver el siguiente juguete! Y bueno, esta vez veamos al maestro Yoda. Este juguete es de la misma colección del Chihuacá que ya vimos de la cajita feliz de McDonald's de la colección de Star Wars La Guerra de los Clones. Es del año 2009, pero no todos los juguetes son de La Guerra de los Clones. Son de las películas de Star Wars en general. Y esta vez tenemos el nombre que es Yoda. Al parecer lo que hace es que tiene un interruptor y después habla. Me pregunto qué frases tan sabias dirá el maestro Yoda. Siempre tiene alguna frase sabia que decirnos. Y pues veamos qué nos tiene que decir hoy. El fracaso, el mejor maestro es, o algo así dice. Y aquí tenemos al maestro Yoda, cabezón. Y vemos que es el maestro Yoda en su nave que utiliza en el episodio 2 el ataque de los clones. Específicamente durante la batalla de Geonosis. Y pues su cabeza sí rebota, pero no tan chistoso como la de Chihuacá. Aquí tenemos su cara, medio enojado, pero muy sabio el maestro Yoda. Bastante sabio, con su pelito viejo. Y espero de verdad que hable en español. O bueno, mínimo que hable. Tenemos aquí el botón y el interruptor está apagado. Vamos a encenderlo. Listo. Y después oprimimos el botón rojo para ver qué es lo que dice. ¡No! No, ya no sirve. Ay, qué triste cosa. Bueno, pues tristemente el maestro Yoda ya no funciona. Es solamente una cabeza en una nave. Que no habla. A diferencia de Chihuacá, pues su opción de juego se fregó con los años y ya no hace nada. Tristemente. Bueno, tal vez le pueda cambiar las baterías, pero no sé cómo. Lo voy a investigar. Tal vez algún día lo haga. Mientras tanto, pues imaginemos algunas frases que nos diría el maestro Yoda. Hazlo o no lo hagas. No hay intentos. Imposible nada es. Difícil muchas cosas son. Mmm, difícil deber es. Siempre en movimiento el futuro está. Me eché un pedito con olor a huevito. Oiga, esa última ya no es una frase del maestro Yoda. Todo sobre mí no lo sabes. Sí, supongo que es su versión de loco del episodio 5. Suelta eso. Nosotros. Oye. Es mi comida. Oye, sal de ahí. No. Mía, mía, mía. Muy bien, pues pasemos a ver el siguiente juguete y ya nada más nos quedan tres. Y esta vez vamos a ver este chiquito de aquí. Una pelota, parece. Y sí, pues tal y como dije, es una pelota o una bol o una bola. Este juguete es de la cajita pelis de McDonald's de la colección de Cartoon Network de las chicas superpoderosas. Pero creo que es diferente a la colección que vimos la vez pasada porque, por ejemplo, aquí muestran los cuatro diferentes personajes que son Burbuja, Bombón, Bellota y la pelota. Vaya, pues fue una colección muy pequeña de solamente cuatro juguetes. Bueno, tres juguetes y una pelota. Vamos a ver qué hace la pelota. Esta bolsa se siente bien vieja. Y tenemos aquí la bola, la pelota, la... Órale. Esto está muy extraño, la verdad. De la emoción ni siquiera leí las instrucciones, pero bueno, parece que la lanzas y rebota. Como una pelota. Es una pelota. Nada más una pelota. Vamos a ver la pelota. Bueno, pues como vemos, es una pelota de felpa, acolchonadita, es suavecita. La verdad es que se siente bien. Es como una de esas pelotitas antiestrés, pero suavecita y de McDonald's. Y me gusta mucho que la pelota es básicamente una escena de las chicas superpoderosas dándole una paliza a Mojojojo. Y cada personaje tiene, digámoslo así, un elemento en 3D. Por ejemplo, vemos aquí a Burbuja que tiene en 3D al señor Pulpito. Vemos que se le sale aquí de la pelota el Pulpito. Lo mismo pasa con Bellota, pero esta vez ella está sacando sus patas. En el caso de Bombón, lo que se le sale es el moño. Un moño rojo, gigante, algo exagerado, pero es su elemento 3D. Y finalmente, para el pobre Mojojojo que le están dando una paliza, bueno, lo que se le sale es su cerebro. El sombrero con una parte de su cerebro. ¡Wow! Eso sí, debió doler bastante. Y pues está muy padre la escena de las chicas superpoderosas dándole una paliza a Mojojojo. Aunque si nos ponemos críticos, vemos que Bombón no le está pegando a nadie. Es más, parece que Burbuja le quiere pegar a Bombón con el pulpo. La única que le puede dar a Mojojojo es Bellota, pero ni le alcanza con las patas, están bien cortitas. Bueno, más o menos. Por aquí tenemos la etiqueta del juguete con el logotipo de las chicas superpoderosas. Y este juguete salió en 2010. Y vaya, pues no sé ustedes, pero para mí es un juguete bastante extraño. Es una pelota que si le salen cosas y rebota, supongo, vamos a probarla. Vamos a ver qué tanto rebota la dichosa pelota. Bueno, sí, sí rebota bastante alto. Vaya, pues para ser una pelota de tela no rebota nada mal. Y bueno, pues esta fue la extraña pelota de las chicas superpoderosas. Que rebota mucho. ¡Chilena! ¡Eso! Oye, Tito, de pura curiosidad, ¿te quieres quedar con esa pelota de las chicas superpoderosas? Ah, sí, esta es mía. Esta sí no te la doy, porque esta sí es mía y seguramente vale una fortuna también. Bueno, lo que quieras. Si no la quieres, ahí me dices. Sí, sí, lo checamos, ahí te aviso. ¡Uh, es la pelota de McDonald's de las chicas superpoderosas! Sí, sí lo es, la original del 2010 de McDonald's, de la cajita feliz, la original, mera, mera. ¡Uh, qué bien, qué bien! ¿Por qué? ¿Acaso vale una fortuna como las chanclas o la Hello Kitty Piña? ¿Qué? No, de hecho, esta ni vale nada. Yo nomás decía porque me gustan las pelotas. ¿Qué? Pero yo pensé que valía... Ay, ya, quédatela. ¡Ulala, una pelota gratis! ¡Gracias, Tito! Sí, sí, de nada. Bueno, pasamos a ver el siguiente juguete. Y ya nada más nos quedan dos. Y los dos son de Disney. ¿Y cuál vamos a abrir? Siempre es una indecisión. The Team Marine de Doping Hueco, Carmacratidre, fue... Bueno, creo que el destino elegido, la bestia de la bella y la bestia. Bueno, pues ni modo que la de fragmentado, ¿verdad? Vamos a ver, pues esta es una bolsa bastante grande. Desde la cajita feliz de McDonald's, de la colección Princesas, Héroes y Villanos. Historias para coleccionar, Disney y DVD. Vaya, no recuerdo esta colección, ¿de qué año será? Hmm, 2004, no, no recuerdo esa colección. Pero por lo que veo se escucha muy interesante, dice... Contenido. Cada paquete contiene solamente uno de los siguientes juguetes. Aurora, Bella, Cenicienta, Jasmine, Maléfica el Dragón, Hades, Capitán Garfio, Jafar, Peter Pan o la bestia. Órales, pues sí fueron bastantes juguetes y me pregunto si todos eran iguales. Clásicos de Disney todos, pero bueno, vamos a abrir a la bestia. Por atrás la bolsa es toda transparente, no hay ninguna clase de instrucciones porque seguramente no hace nada. Creo que es un peluche. Un peluche. Vamos a sacarlo y sí, es un peluche de la bestia. Y parece que alguien amaneció con el pie izquierdo. Ya empezó poniendo su cara de puchero. ¿A quién le dices cara de puchero? ¿A la gente Ross? ¿Yo tengo cara de puchero? Ay, no sabía, me encanta el puchero. Bueno, pues aquí tenemos este lindo y... Para nada gracioso peluche de la bestia. Este juguete, pues, no hace nada, es solamente un peluchín. Peluchín. Pero, pues, ¿a poco no está genial? Nunca antes había tenido un peluche de la bestia. Me gusta en especial que para la melena sí le pusieron pelos de verdad. Y también los pelos aquí en el pecho, está bien suavecito. Vuelveme a llamar suavecito y te arranco las tripas. No, no, lo siento, es que sí quiero mis tripas. Por atrás del peluche nada más tenemos su melena y, bueno, tenemos su enorme. Capa morada. Y esto sí me gusta mucho, me encantan las capas, está genial. Aunque conozco a alguien que estaría muy molesta por esto. Ay, nene, fuchi, no, como que no aprendiste nada de mi película. ¿No sabes que las capas te matan? Ajá, sí, cierto, te moriste en tu película, ¿sabes por qué? Por la capa. No me morí por la capa, me mató Gastón. Y aparte reviví. Sí, nene, pero reviviste como humano, no como bestia. O sea, la bestia sí se murió, por la capa. Escucha, mujer pequeña, ¿quieres ser mi cena? Que se la coma, que se la coma. ¿Qué? Quiero ver un espectáculo. Ay, nene, mira, no me haces greñas, ven conmigo, te voy a hacer un super traje. Oye, espera, no, 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 ¿cuál super traje? Todavía no acabamos de verlo. Como decía, pues detrás de la capa tenemos su cola, una cola gigante. Aquí tenemos la etiqueta con algo de información de esta colección. Que es de Disney, princesas, héroes y villanos. En este caso creo que es princesa, digo héroe, héroe. Ay, lo siento señor bestia, es que usted es príncipe y me confundí con princesa y... Última advertencia, capote. Sí, bueno, pues aquí tenemos sus garras, también hechas de peluche, en las manos y también en los pies. Las manos se les tiran un poco para jugar a marinero, se fue a la mar y mar y mar. Para ver qué podía, ver y ver y ver. Y creo que lo más gracioso de todo es que todo el peluche es un peluche, excepto por la cara. Esta es de plástico y está un poco dura. O sea, dura comparado con el resto del peluche, que es pura felpita. Y algo muy gracioso es que le puedes apachurrar la cara, así. Y poco a poco le vuelve a la normalidad, pero miren eso, qué gracioso es eso. ¡Suficiente! ¡Ya me vergonzaste demasiado! Pero solo estamos jugando, ¿no señor bestia? Te vas a arrepentir del día en que... ¿Primo? ¿Primo? ¿Qué rayos están diciendo? ¿Tú sabes Wookie, no? Creo que lo está invitando a una carnita asada. ¿Cómo que lo está invitando a una carnita asada? Te salvaste esta vez, Capotito. No tendrás la misma suerte para la próxima. Qué amargado. Digo, el oso, el oso. Qué amargado, el oso, ¿verdad? Vaya, pues esa bestia es lo más ruda que Tai Long. Pero bueno, mejor pasemos a ver el último juguete del día de hoy. Y justo como la vez pasada, el día de hoy cerramos esta apertura con un juguete de Mickey Mouse y los tres mosqueteros. Esta vez tenemos a Daisy. Vemos que es un juguete de la cajita feliz de McDonald's de la colección de Mickey, Donald y Goofy y los tres mosqueteros. El contenido dice, cada paquete contiene solamente uno de los siguientes juguetes. Minnie, Donald, Goofy, Pedro el Malo o Daisy. Qué raro que no esté Mickey. Este juguete es del año 2004, un gran año para las películas. Y tenemos por aquí las instrucciones en tres pasos. Primero, pues no hace nada. Después como que le subes el moño y... Pálgame. ¿Le sale un abanico? Ay, necesito ver esto. Vamos a abrirlo para ver si de verdad le sale un abanicote de la cabeza. Wow. Vamos a sacar aquí a Daisy, la dama de compañía. Y es un juguete bastante grande. Vaya, pues qué bonita figura de la pata Daisy. Esta es, por supuesto, su versión de los tres mosqueteros donde tiene una caballera enorme rubia. Según yo, Daisy no tiene el pelo así, así que seguramente es una peluca. Es una figura de excelente calidad y bastante resplandeciente, bastante limpia. No tiene ningún punto de articulación, es una figura totalmente estática. Pero eso no le quita que sea genial y muy coleccionable. A diferencia del resto de la figura, su moño no es de plástico, es de tela. Y se le puede mover así, como en 3D. Por aquí abajo tenemos la información del juguete que dice Disney McDonald's China. Y para su opción de juego, veamos aquí arriba de la cabeza. Vemos que aquí tiene el abanico, supuestamente, entonces vamos a sacarlo. Con mucho cuidado, no lo quiero romper. Y vamos a ver qué tan largo está. Este, wow, está gigante. Este abanico. Y vemos que le sale de la cabeza, es bastante creepy eso, de hecho. Y vamos a hacerlo así, lo estiramos. Y wow, tenemos ahora un abanico. Vaya, pero qué loco está esto, qué original para un juguete. Claramente esto jamás pasa en la película, pero imagínense si en la batalla final de Daisy hubiera sacado un abanico de su cabeza y hubiera derrotado a Pedro y a los malos. Mate, eso nunca pasó. Eso hubiera sido bien épico. Pero bueno, por aquí observamos su abanico de tela con un diseño de flores, de rosas más bien muy bonitas. De hecho, se parecen mucho a la rosa de la Bella y la Bestia. ¿Esas rosas son de mi jardín? No. Vaya, Daisy, qué buen mecanismo de defensa tienes en la cabeza. Sí, y sirve para todos. ¿Qué? Siempre confío en un abanico en tu cabeza. Bueno, sí, pues le sirve como autodefensa, pero en realidad lo que sirve es para echarte aire. Haz de cuenta que estás ahí en el McDonald's comiendo tu hamburguesa y dices, ay, tengo mucho calor. Y bueno, pues ya te echas el airecito con la Daisy. Y ya cuando te refrescas, pues simplemente lo haces chiquito y lo metes aquí adentro de la Daisy. Y ya, pues, ni se nota. Daisy, ¿qué tienes en tu cabeza? Ah, es un abanico, Goofy. Genial, yo tengo un silbato. Qué divertido, yo tengo puras canas. Yo tengo piojos. ¿Quieres verlos? No, 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 no te me acerjes. Bueno, amigos, pues esta fue la genial figura de Daisy con un abanico integrado en la cabeza. Que también te sirve para lanzar la bola. Y entonces, por eso... Ay, no, le di a la bestia en la cabeza. Creo que soy hombre muerto. Bueno, amigos, pues cuando despierte la bestia, creo que yo ya habré valido chorizo. Así que mejor pasemos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amigo Genaro Romero de Toluca. Saludines a mi amigo Manuel González. Saludos a mi amigo Gerardo Rojas de Chihuahua, México. Saludos a mis amigas Tiago Machado y a Tadeo de México. Saludos a mis amigos Mark Pérez, Dalila Morales Álvarez, Raúl Soto Gurrola, a mi amigo Lorant Lorant y a José Alejandro Zuleta Peña. Saludos a mis amigos Rubén Eduardo Macías, Daniel Felipe Quintana Fajardo y finalmente saludos a mi amigo Javier Baca de Ecuador. Oh, sí, estoy listo para morir, señor bestia. Oye, tú, ¿sabes dónde estoy? ¿Qué? Sí, ¿dónde estoy? Pensé que estaba en mi castillo. ¿En su castillo? Sí, amanecí ahí tirado y no recuerdo nada. Y me duele la cabeza. ¿No recuerda nada? Ah, no recuerda nada. Eh, en ese caso estamos en Toy Shot. Se está saliendo en YouTube en vivo. ¿En vivo? Sí, mire, ahí hay gente que nos está viendo. Diga hola, señor bestia. ¡Hola! Sí, excelente. Bueno, este, ya se está acabando el video, pero ¿quiere decir algo a la audiencia? Pero, 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 ¿qué digo? No sé, lo que sea, lo que le venga del corazón. Coman chicharrón. Oh, sí, chicharrón, excelente. Bueno, ya vámonos, ¿sí? Y bueno, amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de todos estos juguetes fue su favorito. Yo soy Tito Capotito. Hola, señor bestia, eres mi mejor amigo. Oh, oh, sí, tú también eres mi amigo, bestia. Y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. Ven, te invito a mi castillo. Tengo unas cucharas que bailan. Oh, ¿en serio?